Hola, soy Metzli Beltrán, transmitiendo desde Santa María de la Asunción, Tlacolula, donde se está llevando a cabo la restauración de un órgano histórico que data de 1791. A continuación, más información. Bajo la coordinación del Instituto de Órganos Históricos de Oaxaca, el instrumento musical que data del siglo XVII, está siendo restaurado por el Taller Español de Gerard Grenzing, gracias a la inversión de la Fundación Alfredo Harpelú, un particular oriundo de Tlacolula y el donativo de los pobladores. Es el más exótico de todos, que es de Jojocotlán, Oaxaca. David ha estado trabajando en el taller desde hace cinco años. Realmente, él nos ha ayudado mucho con la investigación y conservación de los órganos oaxaqueños, pero, bueno, últimamente lo hemos perdido. Él ha estado trabajando en España y vamos a ver cómo lo vamos a recuperar. De acuerdo a documentos encontrados en el Templo de Tlacolula, el órgano fue construido por Manuel Neri y Carmona con 700 pesos y 200 más para el dorado. Por su parte, el presidente del Comité de Restauración, Oscar Rolando Gómez González, exhortó a las autoridades locales apoyen económicamente la restauración del órgano, debido a que denunció que no han tenido ningún apoyo por parte del municipio. Cabe resaltar que los trabajos de restauración iniciaron en el pasado mes de noviembre, por lo que se espera terminen en febrero. Tres millones de pesos fue la inversión para restaurar este instrumento de viento, que podremos escuchar el próximo 23 de febrero, posterior a la misa de las 17 horas. Hasta aquí mi información, me despido con imágenes de Alberto Aquino, para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.